Hace alrededor de 10 años que Guillermo Arista Cuello realiza sus labores agrícolas diarias en el organopónico Roberto Ramírez Delgado del municipio Granmense de Niquero. La producción de vegetales es el propósito fundamental de este horticultor que trabaja codo a codo con su compañero del surco Javier Zambrano Arias para garantizar las ensaladas en la dieta de los niquereños. Perteneciente a la Unidad Básica de Producción Cooperativa Guaymarón, el organopónico, ubicado en la cabecera municipal, ostenta la condición de referencia nacional otorgado por el Grupo Nacional de la Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar. Nosotros llevamos cinco años consecutivos siendo referencia nacional, como ya tuve, está bastante aceptable, bastante bueno, con algunas dificultades que hemos tenido, con lo que es el tema semillas, algunas herramientas de trabajo, el riego que no está completo, nos faltan muchas cosas aquí, pero bueno, lo que hace falta es la voluntad y el esfuerzo del trabajador para seguir luchando y manteniendo esto de referencia nacional. Aquí no se usa productos químicos, lo único que usamos es biológicos, la hombricultura, como abono orgánico y tenemos el árbol de nin con el atajanero y el orégano, la albahaca, todo eso lo descomponemos 25, 30 días ahí y le echamos esa agua que son preventivas, todos esos riesgos para evitar las plagas, no se usa lo químico aquí, lo biológico totalmente. La venta directa a la población a precios asequibles es la forma de comercializar las producciones de hortalizas. Nosotros vendemos un precio aceptable, el pepino a 16 o a 18 pesos la libra, la lechuga a 25 y a 30 pesos la libra, igual que el frijol de ensalada, el tomate. En este momento tengo cinco hortalizas en producción, que es lechuga, zanahoria, acelga, espinaca, pepino, tengo ajo puro como condimento, tengo cebollín también y un poquito de tomate ensalada. Y también atendemos los centros proizados, que es salud, educación, vienen aquí con las hortalizas, la escuela especial. El órgano pónico Roberto Ramírez Delgado de Niquero sobrecumplió el plan de producción al cierre del 2023 en un 50% por encima de lo previsto. En el presente año, sus dos trabajadores, Guillermo Arista y Javier Zambrano, como alternativa ante las escaseces, producen sus propias semillas para garantizar la siembra de vegetales ecológicos con destino a la población. Madeline Toledo, Sistema Informativo de la Televisión, en Granma.